Si partimos de lo que es la historia del pueblo dominicano y sabemos que desde qué época aquí se ha podido elegir libremente y votar porque antes no teníamos ese derecho. Si partimos desde ese origen, esa práctica podría reeditar lo que antes sucedía en República Dominicana, que no teníamos libertad de expresión, no teníamos libertad del voto y no estamos hablando de 100 años, en mucho menos de 100 años. Entonces, si la sociedad es consciente, debe empezar a trabajar su conciencia, su consciente, en su realidad y ser el principal actor, como es para las elecciones, el ciudadano, que asuma su rol ciudadano, que conservemos intacto el derecho de elegir y ser elegido, que es lo que más nos conviene para fortalecer la democracia. Yo coloqué en una publicación que hice en Instagram, un mensajito, que no vendas tu voto y también coloqué que la política no podía ser interpretada partiendo del disgusto que usted tenga por todas las diabluras que han hecho o hemos hecho los políticos. Porque yo soy político. Pero cada quien aquí tiene su historia y su vida. Es preciso que cada quien elija de la mejor manera, pero elija. Mira, hay un mensaje que... Para que no vuelvan lo que han hecho mal o para que no lleguen lo que sabemos que son malos. Mira, hay un mensaje de Nicanor Peña que no sé si lo habrán puesto, pero si no lo pusieron, quizás en este momento sea interesante escuchar el audio cuando él llama. Vamos a ver si Producción lo tiene a mano para que los coloquemos donde él llama a no vender el voto. Fue durante la homilía de la celebración del Día de la Altagracia en Higüey en el día de ayer. Si Producción lo tiene a mano, pues por favor. Si no, bueno, ese es el contenido del discurso, digo, de la homilía, perdón, del obispo Nicanor Peña de Higüey, el obispo de Higüey. Bueno, con sentido estricto. Pero, ¿qué medida tomar, Francis? Entonces, ¿qué tú piensas? Pero fíjate esto, lo que yo acabo de hacer es una revaluación de cómo debe el ciudadano entender la responsabilidad que se tiene constitucional de elegir. Partiendo de ahí... ¿Y tú crees que lo va a entender sin que haya la fuerza? Bueno, ahí vamos. Entonces... Es difícil. ¿Cómo? Si eso pusiera en riesgo la norma... ...la candidatura del partido y del candidato que está... Eso también... Ahí inmediatamente cambia. Eso cambia. Eso también es una medida que puede ser efectiva. Claro, claro. Candidato que compra, candidato que... Inmediatamente... ...la candidatura o lo que fuere. Eso va por niveles, como decía. Sí. Que si el día anterior de las elecciones se identifica lo que dice Fulvio, tú propones es que automáticamente haya una sanción al candidato. al candidato. Así es. Y a quienes están operando aún no tenemos los fiscales especializados para perseguir el delito electoral. Ya escuché y vi en el periódico que estarían ejerciendo también estas acciones los fiscales de carrera del orden ordinario. No sé... A ellos que le corresponde porque ellos sí conocen de persecución y de sometimiento. Si es un delito penal le correspondería a ellos. Aunque no haya un fiscal especializado electoral. Es que no hay tiempo ya. No, no, imposible. No sé si para las elecciones de mayo tendremos esto. No creo que sea necesario, pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Tú entiendes que los fiscales están ávidos para... Sí, 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 claro. Yo confío también que sí. Porque es un delito. Es un delito que está en la ley, es una sanción penal y como sanción penal ellos tienen derecho a perseguirla. De hecho, se persigue como no dice que es de acción pública o de instancia privada o de acción privada exclusivamente, ellos lo pueden perseguir como acción pública. ¿Qué es acción pública? Exactamente. O sea que ahí no hay ningún problema. Bueno. No hay limitación. Bueno. Yo creo que la sociedad está en su mejor momento de auto-evaluarse, pero el hecho de que no nos dediquemos en particular a la política, el hecho que trabajemos en un supermercado, en una clínica, el hecho que trabajemos en una actividad como visitador, como... que te dedicas a otra cosa. No significa que debemos de estar ausentes a las cuestiones políticas porque precisamente el futuro está en mano de quienes se arrebatan o se roban las elecciones producto de la compra y negociación de votos. Por lo tanto, he dicho, vota bien, vota consciente, no vendas tu voto ni vendas la oportunidad porque la reunión de muchos votos comprados permite que el que lo ha hecho gane y cuando se hace de esa manera es ilegítimo y la ilegitimidad no hay compromiso con el pueblo ni con nadie, tú pierdes, perdemos todos. mira, las sanciones creo que son importantísimas para quienes cometen este tipo de ilegalidad, o sea, cuando la gente se sanciona, se somete a la justicia, se crea cierto temor porque nadie quiere ir preso, entonces decíamos el encargado de un sector vamos a decir de la zona norte de San Francisco encargado de la campaña de Luis Abinadero de Gonzalo Castillo de los candidatos principales y que tienen mayores recursos no lo sacan de su bolsillo ese dinero o sea, se lo dan los partidos para que hagan lo que tengan que hacer para garantizar que puedan ganar esas elecciones ahora bien, una de las medidas que podría hacer si ciertamente se tomara en serio fiscalizar vamos a entrar gente vamos a decir de manera oculta infiltrados para que esté en las zonas o en esos lugares donde se da es que toda acción trae una reacción nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados como partido del PRM nosotros estamos obligados a defender la democracia a defender ese derecho a ejercer ese voto entonces ahí es el problema que cuando la justicia no actúa cuando los organismos encargados de actuar no actúan viene entonces la parte de la acción personal eso es lo peligroso y es lo que debemos de evitar lo que pasa Julio también que la gente no confía en ese planteamiento que tú haces en el sentido siguiente no solamente es una práctica de la del gobierno de Turma exacto sino que también es de la oposición lo primero que se nos entregó a nosotros fue un código de ética lo primero y aquel que compre voto de nosotros está dispuesto a ser expulsado del partido pero tú sabes que la ética es algo que uno necesita un código de ética para cumplir con ella tú ves lo que quiere decir pero por lo menos está en alineamiento tú sabes eso es importante no quiere decir que el hecho exacto no garantiza el hecho de entregarte un código de que tú vas a actuar éticamente no tiene que salir de ti tiene que ser tú entronizar tú saber que realmente la idea es que tú actúes pero que en base a esto entonces no se le entregarán recursos porque como decía ese dinero no lo sale no lo va a poner Julio de su bolsillo si tiene el partido que dárselo y si esa es la visión del partido decir aquí no se va a comprar votos si el partido dice aquí no se va a comprar votos no vamos a comprar votos no vamos a comprar votos pero no vamos a permitir que nos compren votos